hablando por supuesto de área maría esta producción ha roto casi que récords este año y los tiempos en lo que ha sido el rating nos ha encantado por supuesto una artista de la casa una bioserie que cuenta pues su historia que nos ha tocado y tiene un elenco no impresionante esos actores están increíbles que pues con tantas ocupaciones ninguno del elenco va a poder venir a entre ellos a quien tenemos pero venga le cuento antes de contarle a quién tenemos carlitos decíamos más temprano que lo que está pasando con arelis si es muy importante en materia de rating esto no se veía hace mucho si hace muchísimo tiempo no sucedía que un programa le mantuviera la curva a yo me llamo porque yo me llamo lleva 10 años y en esos 10 años siempre ha sido el programa más visto pero siempre sucedía que eso es lo que se llama el arrastre que terminaba yo me llamo y la curva se caía para lo que siguiera y pongan el nombre que usted quiera ponerle eso no está sucediendo en esta oportunidad con arelis en ahora la curva yo me llamo se sostiene e incluso al final sube un poco más entonces la convierte en la novela más vista tranquilamente en los últimos 10 años a nivel de audiencia y teniendo en cuenta los estándares con que se mide la televisión ahora no hablemos de las épocas de los 90 y todo el cual no existían los canales privados claro y está con nosotros juan sebastián calero la unión alonso bienvenido a calle hermano, hermano mío se parece un poquito es verdad, se parece un chester o sea, que usted y yo somos hermanos somos tres, de hecho hay otro que cuando chiquitos lo mandaron para Bolivia yo viví en Bolivia barrio Bolivia no, el chumacero, ¿se acuerda? éramos tres les está yendo muy bien, hermano estamos muy contentos, felicidades sí, sí, parece que a la gente le ha gustado la serie ha conectado con ella la gente está como muy emocionada con eso, ¿no? y pues, es grato porque le metió mucho cariño, mucha dedicación mucho esfuerzo eso sí se nota y además lo decíamos hace unos momentos antes que Juan Sebastián entrara al set de la calle y de Callejeando que hermano, la verdad usted es uno de los mejores actores de este país, muchos lo recordamos por varios papeles memorables y en esta oportunidad como siempre se luce papá, hay que decirlo Don Alonso Don Alonso, un papá querido campesino así campesino lucha por sus hijas repa ¿cómo construyó el personaje? eso siempre se lo preguntan los actores pero la verdad es que los que no hemos estudiado actuación Dani es actriz pero... y Shirley también sabe actuaciones yo soy albañil, sé construir pero no personajes ¿cómo se hace? Chester pues construye ahí con carpintería pero la verdad siempre nos inquieta ¿cómo hizo usted? ¿conversó con Arelis? ¿cómo construyó el personaje del papá? ¿o se fue para allá, para el campo? ¿cuente pues? pues me fui a... a hacer allá Antioquia a comprar yuca me fui, sí, a... a un car, te puedes sí, a... me hubieras dicho a... no, la verdad que pues cada, digamos personaje, por decirlo así es una aventura diferente un reto distinto y en este caso pues... ¿cómo se construyó? yo creo que fue muy... ¿cómo decirlo? no sé, es un proceso yo creo que... pues... ¿sabes qué? a veces... a veces... a veces... ¿sabes que viene la familia? ¿sabes que viene la familia? ¿sabes que era primo de Chester? ¿sabes que era así, no? sí, sí, sí no, 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 no la verdad que... sí, básicamente así básicamente digamos de forma ya muy bien, muy bien perfecto ya tal cual así se dice ¿sabes que además es un papel que representa a muchos colombianos? a muchos papás a muchos papás y sabemos además muchos oyentes y gente que nos ve a través de la TDT en la calle se sienta representada por su papel pues de hecho yo creo que eso puede ser parte digamos de lo que ha significado que la serie esté teniendo buena acogida yo creo que tiene mucha variedad en los personajes mucha gente se puede sentir identificada y además de eso creo que los personajes están bien representados entonces creo que eso seguramente influye en que la gente de pronto se esté conectando ojalá que sea oiga le tengo una invitada especial a esta hora que lo quiere saludar en este momento en Callequeando Araceli buenos días muy buenos días amigos de la calle muy complacida de esta llamada tan linda que me hacen una gran mañana para todos bendito Dios le tengo acá a Juan Sebastián a su papá saludelo muchas gracias muchas gracias que gusto oír a este niño tan lindo el es familiar de Carlos Calero no de Chester es de Chester de Chester se parecen un poquito si si mi niño bendito Dios muchas gracias por esta invitación tan linda que me hacen este medio tan importante y usted tiene ganas de felicitarlo además a Juan Sebastián por el papel que está haciendo además si 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 claro muchas felicitaciones a mi niño pero 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 amigos de la calle yo la verdad pues me he conmovido mucho viendo la novela aunque pues hay un detallito que me parece que sacó la historia de la realidad como así que cosa pues que mi papá en la vida real no era tan feo como el que lo interpretó no hay todo se atrevida se atrevida ahora sí felicítelo dígale algo importante sí 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 ahí está ahí está don Juan Sebastián sí ay no qué pena felicitaciones mi niño tan bien hecho me fascinan sus entradas las escenas son espectaculares no esas entradas que tienen la cabeza tan linda araceli ya que está en línea cuéntenos si está Juan Sebastián que lo puede transmitir al equipo de Areli Senao qué le hace falta a la bioserie bueno mis amigos soy Araceli Senao un saludo para todos los que están aquí en la calle yo quisiera decirles algo que les faltó contar un poquito más de mi vida ustedes saben que yo sufrí más que un vecino de punquero yo hice todo tipo de trabajos en mi vida despulgar perros peinar pescados afeitar chivos ordeñar vacas y bañar toros creo que una vez me equivoqué y terminé peinando la vaca y ordeñando el toro yo he sentido mucho en esta vía y he hecho de todo ustedes lo saben mis niños cuando quieran les cuento mi historia esa historia de una mujer aguerrida de una mujer perraca y pues en este momento mis niños los tengo que dejar tengo muchos compromisos un saludito para el gran Juan Sebastián y pues muchas gracias por interpretar también a mi papá bendito Dios ahí le voy a mandar una cajita de monoxidil para que le crezca bendito Dios cuando se te caiga el pelo canta para no llorar canta para no llorar Dios mío esa la serie que atrevida Dios mío que atrevida una curiosidad Juan Sebastián de los que de los grandes actores como lo acabas de decir tú se van aquí en Colombia pero si es buen televidente o sea si se ve el trabajo que hace en casa se sienta frente al televisor en la hora en la que se ven pasando transmitiendo la serie o la novela o sea te sientas a ver en estos momentos canta para no llorar ¿te gusta? la veo para no llorar sí, sí de hecho esta novela específicamente la he seguido la he visto digamos me he visto todos los episodios hasta ahora a veces me gusta digamos ver para también comparar de pronto la sensación que uno tuvo cuando estuvo haciendo la escena o grabándola y ya ver de pronto como resulta pues en pantalla también me gusta comparar esa sensación ¿te criticas mucho? ¿te autocríticas en este caso? sí yo creo que la autocrítica es fundamental con respecto al trabajo pero creo que además es bueno que pueda ser por ambos lados es decir reconocer cuando funciona y reconocer cuando no funciona porque si uno también se da duro y nada le gusta y nada todo es mal o también cuando todo le pasa entonces no creo que es difícil ser objetivo pero creo que es bueno eso le ayuda a uno también al trabajo creo hermano pues estamos muy felices con el éxito de Arely Senado para no llorar la verdad éxitos más de los que han llegado éxitos hasta el final porque es una gran producción y lo admiramos y estamos ahí pegados pero lo recontra miramos aquí Dios mío este hombre es y bienvenidos a los oyentes y a los televidentes de la calle a que no se pierdan la bioserie no se la pierdan van a ver que seguramente va a haber momentos en los que se van a emocionar van a llorar así canten sí digamos que tiene su buena cuota de drama la serie la novela pero también tiene tiene sus toques de humor que yo creo que también ayuda a que se oxigene un poco la serie hay personajes que le dan también ese toque y en esa medida yo creo que también como que se se hace más más agradable y están preparando la bioserie de Esperanza Gómez entonces podría ser el papá de ella un aplauso para Juárez y a César Leroy y a César Leroy y a César Leroy